Del gran territorio del mundo maya, los habitantes de Palenque, Bonampac y Yaxchilán sobresalieron en el pasado por alcanzar un arte refinado, plasmado en la pintura mural, la escultura y la arquitectura en sus ciudades antiguas. En su visita por Chiapas lo llevamos a conocer los vestigios de lo que los arqueólogos llaman los mayas de Luzumacinta. Disfruta Chiapas. Somos operadores locales que ofrecemos los mejores precios y todos los servicios para su viaje por el sur de México. Servicios económicos compartidos y viajes privados a la medida de su gusto y presupuesto. Disfruta Chiapas en Hoteles Ashcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!